muy buenas amigos amigas del canal que tal como estáis yo espero que muy bien yo estoy contento hoy porque os traigo un sorteo internacional que ha sido gracias a la tienda ebay go en españa en la que vamos a sortear un xiaomi redmi 4x de 3 gigas de ram y 32 de almacenamiento interno además pues como siempre vamos a colaborar varios canales de youtube entre ellos está 2 megapixels dan hunter círculo geek y yo así que el sorteo empieza hoy día 1 a las 6 de la tarde que es cuando subir este vídeo y termina el próximo día 10 de junio a las 12 de la noche horario español así que todo el que queráis participar entrar en el laza clean que lo tengo de abajo en la descripción y pues tendréis que seguir las opciones obligatorias que serán unas 4 o 5 obligatorias y luego las opcionales en las que que los queráis hacer pues bueno ya sabéis que cuanto más papeletas hagáis o cuantas más acciones hagáis pues más puntos tendréis además hemos puesto un tuit diario por lo que todos los días podéis ir sumando más puntos si dejáis ese tweet así que nada espero que os guste este vídeo a mí desde luego me gusta traer los suertes internacionales porque es una manera de llevaros un teléfono gratis completamente sé que es complicado pero no cuesta nada participar y el sólo tenéis que perder un minutillo en rellenar todas las opciones así que bueno con lo dicho espero que tengáis muchísima suerte a todos y que nada si te ha gustado este vídeo que me dejo un like que de suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente hasta luego